Buenas familia, hoy te enseño cómo hacer un flan en 3 minutos con sólo 3 ingredientes Vamos al lío con la receta que empezamos Ponemos en una taza una cucharada de caramelo, puede ser comprado o puede ser casero Te dejo en la cajita de información cómo hacerlo casero, que queda riquísimo Y lo repartimos muy bien por el fondo de la taza Si no te gusta el caramelo no hace falta que se lo agregues En un bol vamos a poner un huevo Y le vamos a añadir 2 cucharadas de azúcar De forma totalmente opcional, una cucharadita de esencia de vainilla Por último agregamos 6 cucharadas de leche o bebida vegetal, en mi caso bebida de soja Batimos todo muy bien Y vamos a colar nuestra mezcla a la taza con la ayuda de un colador De esta manera vamos a tener un flan mucho más fino Quitando esas posibles partes del huevo que no nos interesan Y ahora ya lo llevamos al microondas A máxima potencia durante un minuto y medio Mi microondas tiene 750 vatios Recuerda que si el tuyo tiene 900 o 1000 vatios estará menos tanto Y siempre lo vamos a colocar en un extremo del plato para que se cocine muy bien Pasado este tiempo y con mucho cuidado vamos a retirar nuestra taza del microondas Y a comprobar como está nuestro flan Vemos que todavía le falta un poquito Vamos a colocarlo otro minuto y medio más En total ya lleva 3 minutos Así que comprobamos ahora nuestro flan Siempre con mucho cuidado de no quemarnos Con un palillo o una brocheta vamos a pinchar en el centro Y si vemos que esta sale limpia ya lo tenemos listo En este momento vamos a dejarlo que atempere un poco Y una vez que esté templado lo vamos a llevar a la nevera o refrigerador Para que enfríe por completo Una vez que haya enfriado y lo haya sacado del frigorífico Vamos a desmoldarlo Si ves que no cae directamente con una pequeña sacudida caerá enseguida Y ya lo tienes listo Solo te queda disfrutarlo O bien solo con un poco de nata o con un poco de helado Como prefieras Espero que te haya gustado la receta de hoy Como siempre nos vemos Y la próxima receta fácil y deliciosa Como esta